de la noche, y déjeme preguntarle, ¿ya se lavaron las manos? Recuerden que es muy importante debido a lo que está sucediendo con nuestro país, con el coronavirus en todo el mundo, y bien importante, se lo vamos a mostrar por qué, porque las cifras en nuestro país en las últimas 24 horas, vean los casos, nuevamente estamos por encima de las 12 mil casos en un solo día, y esta cifra, lo más preocupante es que no se veía desde agosto, desde el 19 de agosto de este año, no estábamos viendo cifras superiores a los 12 mil casos de coronavirus en nuestro país, y también las cifras de muertos superaron nuevamente las 227, o las 227, superamos, las 200 personas que fallecieron en un solo día en Colombia debido al coronavirus, y por eso insistimos en mantener las medidas de distanciamiento social y todas las medidas de bioseguridad para evitar que se presenten más contagios. Los casos activos también se incrementaron, recordemos que la semana pasada, tan solo estábamos alrededor de las 60 mil, y ya estamos por encima de 81 mil 142 casos que se mantienen en este momento activos con el coronavirus. El acumulado total de infecciones en toda Colombia, un millón 468 mil 795, es un dato bastante alentador también, porque hay casos de personas que se han venido recuperando bastante fuertes, y este es el acumulado de muertes, 39 mil 787 personas ya perdieron la vida desafortunadamente por esta situación del coronavirus. Lo que ha sucedido en el departamento de Antioquia en las últimas horas, mil 839 casos se han presentado, 28 personas perdieron la vida debido a esta situación, y este es el acumulado que se presenta en nuestro departamento, 4 mil 422 personas han muerto, y también el acumulado de los casos positivos como tal, 236 mil 763. Insistimos en el llamado a que laven constantemente sus manos, y en estas fechas eviten por favor las aglomeraciones y cualquier tipo de fiesta, porque puede ser tal vez la última que tengan, como lo estaba diciendo Angela Merkel, la canciller de Alemania, si esta es la última Navidad que pasamos con nuestros abuelos, algo malo habremos hecho. Claudia tiene...